Por las bolsas lo que quieren son datos buenos, pero no muy buenos, sobre todo en el frente americano. Los datos excelentes son malos. Tiene que ir acostumbrándose a trabajar sin red, las bolsas, el mercado, sobre todo las bolsas, es decir, una red más fina y que luego la red desaparezca, pero tiene miedo. ¿Por qué quieren datos buenos, pero no demasiado buenos? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos unos datos de empleo el jueves fantásticos y el viernes regulares. Pues con los fantásticos las bolsas flojearon y con los regulares rebotaron un poquito, se sienten más cómodos. Porque datos muy buenos, sobre todo en Estados Unidos, lo que indican es que la FED, aunque ya se sabe, se está interiorizando, pero la FED, luego vendrá el BCE, la FED va a tener que ir retirando algo, va a tener que retirar estímulos poco a poco, es decir, tendrá que comprar menos en mercado, menos bonos, ahora está comprando 120.000 millones al mes, igual que el BCE, el BCE está comprando entre 100 y 110.000 millones al mes en bonos, bueno, pues se va a retirar más rápidamente, incluso hablará de modificar tipos, de subir un poquito, cuanto mejores y más fantásticos sean los datos macro, tendrán que ir más rápidos, apretados por las circunstancias, ¿no? Y eso es lo que el mercado no quiere, porque los bancos centrales que ahora están apoyando mucho con una red de seguridad muy gruesa de las bolsas, con esas compras de activos y esos tipos tan bajos, pues poco a poco se irán retirando, la red de seguridad será más fina y a nadie le gusta hacer equilibrios con una red de seguridad más fina y que luego al final le quiten la red de seguridad y eso es a lo que tiene miedo el mercado, pero esto lo vamos a ir viendo inevitablemente a lo largo del verano, esto va a pasar. Ahora esta semana ya tenemos la primera reunión importante que es la del BCE el jueves, en realidad esta semana hay cuatro cosas importantes concentradas en dos días, el martes hay dos datos alemanes que son producción industrial que podría ser muy buena por efecto espejo porque abril del año pasado fue muy mala obviamente por el confinamiento y se espera con más 30% en grandes números y el CIO, el CIO alemán que va a seguir mejorando, que está casi en máximos no históricos pero sí máximos desde 1999 y que probablemente haga 85 puntos frente a 84.4, de manera que el martes, lunes no es relevante, el martes y el inicio de la semana va a ser como muy puro europeo y apoyado por Alemania. Yo creo que esos datos van a ser más o menos buenos y por lo tanto vamos a tener una primera parte de semana en que Europa va a ir, las bolsas europeas van a ir más confiadas que las americanas o que la americana mejor dicho porque Wall Street tiene los ojos puestos en el jueves, el jueves sale la inflación americana, ya la anterior inflación, la del mes anterior se esperaba más 3,5, más 3,6 y salió muy por encima, salió más 4,2, yo creo que se va a ir colocando hacia el 5%, este jueves probablemente publique en torno a más 4,6, más 4,5, más 4,7 incluso y esto está lejos de lo que la FED quiere en cuanto a precios aunque está dispuesta a admitir tolerancia en el corto plazo. Entonces Wall Street va a mirar el jueves, el jueves además hay reunión del BCE que es la primera reunión importante de bancos centrales próxima, como he comentado antes, el BCE va a publicar su cuadro macroactualizado que lo que va a decir es que la recuperación está siendo un poco mejor de lo esperado, va a revisar un poco al alza las cifras que publica en cuanto a tabla de estimaciones y por eso el jueves es clave, así que arrancaremos la semana subiendo un poquito, más confiada Europa que Estados Unidos, en cuanto llegue el miércoles las bolsas yo creo que se van a clavar, se van a congelar porque saben que el jueves tienen BCE e inflación americana y aquí lo mejor que podría pasar es que el BCE revise un poquito al alza de estimaciones, en fin, que no tenga ningún lapsus lingüe y que poquito a poco vaya transmitiendo la idea de que tendrá que ir retirando estímulos pero muy lentamente y la inflación americana yo me temo que va a ser alta, de manera que se volverá a hablar de la Fed, de cuándo va a subir tipos, claro la Fed, la reunión será el miércoles siguiente día 16 y el siguiente evento, el importante de verdad va a ser el 26-28 de agosto que es la reunión de banqueros centrales en Wyoming, en Jackson Hole, informal, en la que ahí yo creo que ya transmitirán su retirada próxima, cómo lo harán, etc. De manera que vamos a tener una semana europea más o menos buena al principio, datos buenos alemanes, luego mucho miedo al BCE y a la inflación americana, la inflación americana saldrá alta, el BCE cumplirá con el guión, yo creo que el final de la semana será más flojo, no será distinta o muy distinta a la semana pasada que fue de altibajos y nos tenemos que acostumbrar a este patrón de altibajos y a medida que nos acerquemos el verano y durante el verano esto va a aplanar, va a aterrizar y va a tener cada vez más precaución por el ritmo con el cual los bancos centrales, el BCE pero sobre todo la Fed van retirando estímulos y a esto nos tenemos que acostumbrar, no es malo, mejor irán las cosas cuando los indicadores macro sean buenos pero no excelentes, esto parece contradictorio pero va a funcionar así, muchas gracias.